La vida que un gozo es un pánico. ¿Qué va a necesitar? ¡Se la muerde! ¡Se la muerde! ¡Se la muerde! Yesenia Ponce en los últimos días ha dado que hablar tras las acusaciones que se han presentado en su contra. La primera denuncia hacia su persona fue por haber pagado 10.000 soles al exdirector del Colegio Mariscal Toribio de Luz Uriaga para obtener su certificado de estudios. Además, los nombres que aparecen como sus compañeros de clase no existen. A pesar de ello, hace unos días el caso fue archivado por la Comisión de Ética. Yo estoy a favor del archivamiento y dirimo que se archive este expediente. Sí, pero yo he visto un medio de comunicación que ha señalado que se ha archivado el caso de los certificados y eso es falso. Acá lo que se ha archivado es el tema del depósito de los 10.000 soles, donde el secretario técnico de la Comisión de Ética, que es un funcionario autónomo, que él, de acuerdo a su análisis de lo que se ha investigado, presenta un predicamento para que sea debatido y aprobado en la Comisión, él, el secretario técnico, señala que se debe archivar ese caso. ¿Por qué? Porque ese día en que se fue el deciso del depósito, la congresista Yacina Ponce estaba en el ancho. A esta denuncia se le suma el reciente reportaje de Cuarto Poder, donde se da a conocer que los profesores de cuarto y quinto de secundaria de la congresista no existen o nunca ejercieron la docencia. Los congresistas Salaberry y Becerril mencionaron en medios de comunicación que debe ser investigada. Asimismo, ante esta grave denuncia, otros legisladores de Fuerza Popular se pronunciaron. Que se investigue y que se sancione. No estamos en condiciones de blindar absolutamente a nadie. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se profundice, que se continúe la profundización de las investigaciones y si hay que sancionar, se tiene que sancionar. Acá tenemos que hacer una revisión de todos los partidos, porque acá solamente miran a Fuerza Popular porque es la fuerza mayoritaria en el Parlamento. Todos los partidos tienen personas que tienen problemas en sus horas de vida, han sido sentenciados inclusive algunos por corrupción, tanto en el Frente Amplio, en APP, entre otros casos. Pero solamente nos miran a nosotros. Yo opino yo que de repente tenemos que ser un poco más rigurosos en todo el proceso de selección de candidatos. Se espera que la Comisión de Ética cumpla su rol y se siga la investigación contra la congresista Ponce. De la misma manera, los parlamentarios de las diferentes bancadas deben tener un seguimiento, ya que no es el primer caso que un parlamentario miente en sus datos académicos.